Hola muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video de World of Warcraft Y en este video vamos a hablar sobre la bendición de santuario Bendición de santuario, lo vais a ver ahora, pero básicamente es la habilidad del retri Que nos permite quitar CC, Crow Control, a nuestros compañeros en PvP, ¿vale? Así que nada, espero que os guste, me lo habéis pedido bastantes con mucha ansia Me lo habéis pedido bastante muchas veces Y yo creo que ya era hora de traerlo Así que nada, espero que os guste, que cualquier cosa me lo comentáis Y en este video vamos a tener macros y algunos consejos y demás de como usarlo, ¿vale? Así que nada, vamos al lío Bien, para empezar vamos a hablar de que es bendición de santuario Bendición de santuario es una habilidad exclusiva del paladín de prensión No es del paladín en general, ya sabéis que hay talentos y habilidades que comparten las specs Pues en este caso es único, o sea, no hay ninguna habilidad similar en una spec Tanto de paladín como cualquier clase, que haga esto de esta forma Básicamente lo que hace es que puedes pelear un efecto de aturdimiento, un efecto de silencio Un efecto de miedo, un efecto de horror Básicamente CC de brujos, magos, bueno, magos no, sacerdotes Pícaros y todo lo que tengas tú Y además de eso, hace que los siguientes CCs de ese tipo durante 5 segundos se reduzcan un 60% Es cada 45 segundos y hay un efecto mágico, o sea, si se lo echas a un compañero se lo pueden purgar, ¿vale? Básicamente es una habilidad única en el paladín de prensión Exceptuando los healers y el shadow priest que tiene el mass dispel o la dispelación de masa No hay ningún otro DPS que pueda dispelar de esta forma Exceptuando el cazador de demonios Pero es que además el retreat, aparte de ser a rango, el cazador de demonios es a melee Tiene menos CD, el del DH, cazador de demonios, tiene un minuto de CD El de retreat tiene 45 segundos Reduce el siguiente CC que viene, ¿vale? Así que es posible que muchas veces, aunque falles la habilidad y no la eches en el CC justo Puedes tener la suerte de que reduzcas el siguiente CC justo antes de que te entre a ti Por ejemplo, digamos en una RMP Ves que te van a meter stun a ti y stun a tu healer Y le haces un pre-santuario para que el stun a tu healer en vez de que dure 6 segundos Pues le dure creo que son 2 segundos y medio por ahí Es lo que se llamaría un pre-dispel Pues bendicencia de santuario nos permitiría hacer eso, ¿vale? Aparte de que sea 40 metros de rango y no tienes que estar a melee ni nada Simplemente con que esté fuera de columna tu healer Y tú no hay una columna por medio, pues le puedes dispelar, ¿vale? Y además, aunque dispelando bien Si le meten un CC repetido o CC de este tipo Pues le durará menos Un ejemplo Si le meten un stun a tu healer Si lo dispelas con 20% de santuario Y le meten otro stun Ese stun, aparte de durar la mitad por el DR, el rendimiento decreciente Pues va a durar un 60% menos Aparte Por la habilidad Básicamente el CC sería de un 20% de duración aproximadamente Entonces el CC pasaría de ser, digamos, de 5 segundos A un segundo o dos O sea, duraría una mierda el segundo CC, ¿vale? Así que muchas veces, seguramente Bendicencia de santuario también le fuerza al enemigo Cuando se lo eches a tu healer Sobre todo si se lo echas bien Si quieren seguir ceceándole Que le purguen, ¿vale? Que le purguen la habilidad, sea como sea Entonces es una habilidad Muy buena Y que tiene bastante poco CD Esta habilidad la añadieron en legión Tenía 25 segundos de CD Pero la nerfearon a 30 y luego a 45 Porque estaba muy rota Ahora mismo así en este modo está bastante bien Porque no podemos lanzar aturdido ni nada Simplemente Si quieren que nosotros no dispeleemos Un reti no dispelee Van a tener que Meternos un CC a nosotros Para que nosotros no podamos dispelear la habilidad O sea, la habilidad o el CC En sencillas cuentas Si vosotros estáis viendo esta guía Y no sois retris Si queréis conterear, entre comillas Este talento de un drone retri Lo que deberéis hacer es meter una CC chain O una que hay una CC Entre varios objetivos, ¿vale? Ejemplo Una RMP Un rogue pícaro Que le meta Poli al retri Y un kidney al healer Y que le dé el tiempo al rogue Si es Si es a su utilidad, por ejemplo Que en esta Mientras que está en poli Meterle un stun al retri Para que estén los dos en stun Y no pueda dispelear O bien Meterle un stun Al healer Y meterle un fear O un clone O lo que sea al retri Para que no pueda dispelear ¿Vale? Así que Para que veáis una idea así Muy general Es un dispel El retri siempre ha tenido dispel ¿Vale? O sea En Lich King tenemos Y creo que TBC o Anila Tenemos el dispel normal Que tienen los healers De plama magia En Lich King Tenemos eso Es decir En Cataclismo Tenemos Que creo que aún tenemos El dispel normal Aunque creo que lo quitaron No me acuerdo muy bien No he jugado mucho Cata Así que no podría decirlo exactamente Y ya en Mop Nos quitaron el dispel A todos los DPS Que somos support Que tenemos dispel de magia Y nos pusieron el dispel normal Sin magia Sino que podemos dispelar enfermedades O otras cosas Y aparte Al retri Como le quitaron el dispel Para dejarlo así Como que pueda dispelar CC aún Lo que hicieron es añadir A la bendición del sacrificio Que tenía Creo que eran dos cargas Cada No tegas sentes En paladina Dos cargas Cada Creo que eran Tres minutos O dos minutos O sea Tenemos Más o menos El mismo CD En vez de tener Una carga Cada 45 A lo mejor Tener una carga Cada un minuto Un minuto y medio Para que hagáis una idea Y la bendición del sacrificio Aparte De que si le metían un CC Al que tenía En bendición del sacrificio Por ejemplo En dos V Con doble DPS Si tú le metías Una bendición del sacrificio A tu compañero Aparte de dispelar el CC A él Porque dispelaba magia Por una especie de pasiva Que teníamos en el retri Si le metían Si le metían a nosotros Un CC Y le pegaban A ese objetivo Con la bendición del sacrificio Pues Se nos rompía el CC Si era posible Porque Bendición del sacrificio Nos redireccionaba Un 30% del daño Entonces Básicamente Lo que han hecho es Separar Esa pasiva Con esa habilidad Porque el retri Ahora mismo No tiene bendición del sacrificio Y le han puesto En esta habilidad Que se llama Bendición del santuario Así que Simplemente Pues Es como que Han extraído Ese efecto Que teníamos De dispel Para darnoslo En un talento PVP Y aquí lo tenéis Bendición del santuario No se puede lanzar silenciado Lógicamente Si un saldo pie No silencia No podemos usar magias Es una magia Y no podemos tirarlo Tampoco podemos tirarlo Si nos quiquean Exactamente Si nos quiquean Un destino de luz O un arrepentimiento Pues No podremos lanzarlo Y entonces No podremos dispelar Así que Ojito con esas cosas Que no os lo corten ¿Vale? Así que Una vez dicho esto Y haber explicado Cómo es la habilidad Que básicamente De forma muy rápida Un dispel Un dispel De cuatro tipos de CC En el cual No podemos lanzar En CC nosotros Vamos a hablar De macros Y de addons Que puedan ayudar La macro Es muy simple O la dijería de descripción Pero si habéis visto Mis vídeos anteriores Seguramente Estéis harto de verla Va a ser Un barra cast Entre corchetes Arroba El nombre del compañero O party 1 O party 2 El que sea Bendición del santuario No tiene más No hay que hacer Ni cancel aura Ni nada Esta habilidad Simplemente Hay que echarla Y que dispelar el CC No importa realmente Que nos la robe un mago Porque dura Cinco segundos O sea Si nos la roba un mago ¿Vale? En el global de purgar Va a tener La duración De tres segundos y medio Cuadro O sea que realmente No es No es algo Que vaya a ocurrir Nunca De que nos la roben Y vaya a reducir Un CC a él Porque es realmente Muy raro O sea No es una habilidad Que digas Coño Es que dura diez segundos O dura doce No O ocho O sea No tiene No tiene significado Realmente O sea Cancelarla Es un poco tontería Es más Yo creo que renta más Que intenten purgarla Que cancelarla Porque mientras que Mientras que están intentando purgarte No pueden No pueden meter CC Si quieren que dure Full duración ¿No? Entonces la única mano Que vamos a usar Va a ser esa Cast Al cortecochete Arroba Party no sé qué Party X El X será el número De party que quieras O el nombre Terra corchetes Bendición santuario Luego estabilidad Si quieres También se puede usar En ti mismo Por ejemplo Estás en un duelo Contra un pícaro Y ves que O sabes Que te ha metido vendetta O lo que sea Si es asesinato O te va a meter un stun Y lo prevés Te puedes echar Una bendición de santuario Para reducir El stun Un 60% Básicamente A ti te hace efecto No te la puedes tirar A ti mismo en stun Pero sí que te puedes hacer Un pre santuario Para reducir El CC Que te venga el siguiente ¿De acuerdo? Así que tiene utilidad Sobre todo Y donde más se nota Con compañeros Pero también tiene utilidad Contra nosotros Contra nosotros No Para nosotros En el caso De que la hagamos bien ¿Vale? Así que es una habilidad Muy útil Y un talento PvP Que es obligatorio En 3 contra 3 Sobre todo En 3 contra 3 En RBG Si defiendes a tu Flash Carrier Porque tu Flash Carrier Muchas veces le van a tener stun Y tú defiendes ¿Vale? Tú estás en defensa Con el Retri Porque te han puesto ahí O para ayudar al tanque Pues esta habilidad Te puede ayudar A hacer Un santuario rápido A una Smoke Bone Una bomba de humo De un pícaro Para sacarlo De la bomba de humo Del stun ¿Vale? No sé si visteis En mi época Que hacía RBG Que siempre 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 Incluso en vídeo de arenas He hecho un predispel A la Smoke Porque bueno Eso es por experiencia Pero si haces eso Estás arruinando Un CD de 3 minutos Como la Smoke Con un CD De 45 segundos Que es bendición de santuario Y seguramente Te dé la victoria Hacer esas cositas ¿Vale? Así que es una habilidad Vital Obligatoria Y realmente Es Creo que la mejor El mejor talento Que hay Del paladín ¿Vale? Del paladín en general Lo digo muy en serio Y en 2 contra 2 Pues bueno Eh Suelo usarlo Siempre 100% Básicamente Pero por ejemplo Contra Comps Que no tengan Mucho stun Como por ejemplo O CC así Que tenga miedo Silencio Horror O stun O En general ¿No? Pues por ejemplo Chamanes Chamanes con Con algo que no tenga CC Pues no se usa ¿No? Entonces Es depende de la situación Pero básicamente Eh Contra Todo Todas las clases Es útil Todas las clases Tienen un stun Todas las clases Tienen un CC así Así que es realmente La mejor habilidad Y es un talento Que yo en arena Suelo llevar siempre Permanentemente A lo mejor En algún caso especial Lo cambio Pero casi nunca Así que En otro vídeo Podré hablar de Los casos Específicos Que puedan haber Para cambiarlo Pero como Todo el mundo Tiene CC Que se puede Dispelear Y que dura bastante Por ejemplo Un monje healer Parece que no tiene Muchos CC Solo tiene el sap Cada 45 Y tiene un Stunka de 45 Pues mira Le arruinas el Stunka de 45 Con bendiciones Santuario Entonces es como Que Estar medio Contreando ciertas Habilidades De ciertos enemigos ¿No? Así que Bendiciones Santuario Es la hostia Y en fin Vamos al siguiente Y último paso Que es Addons Addons que recomiendo Para usar Bendiciones Santuario Básicamente Va a ser Uno Un addon Es el addon Que tengo un vídeo Voy a dejar En la descripción Es el Big Debuff Big Debuff Si vamos a configuración Yo lo enseño Básicamente nos pone Al lado de nuestros compañeros No se puede ver bien Porque estoy sin grupo de banda Pero tenéis un vídeo Con el addon puesto Te pone Al lado de sus De sus Frames De compañeros De equipo El CC En el que están Entonces Al tenerlo grande En pantalla Al lado del compañero Puedes tú Reaccionar rápido Y despelearle Con bendiciones Santuario Y así ver Bueno Así no Así maximizar El rendimiento O sea Despelear insta Un CC Te puede dar una arena Perfectamente Porque a lo mejor Tu healer Puede evitar O parar El siguiente CC O lo que sea Entonces El Big Debuff Es Para mí Obligatorio Con bendición De santuario Por eso Un retri Tiene que tener El Big Debuff Porque es Un support Que si o si Va a necesitarlo Para apoyar A sus compañeros ¿Vale? Así que El único addon Que recomiendo Para esa habilidad Y que son Retrocompatibles O sea Se alimentan Una a otra Es Lo que he dicho Es el Big Debuff Otros addons Que te puedan ayudar Quizás Se podría decir Que era Que era Esto Que es El Battleground Enemies Con Si tú tienes Desactivado Los Frames De tu equipo De RBG Pues simplemente Con el Battleground Enemies Que también Te permite Poner Tu compañeros Pues si Tienes mucho Ojo Te pone El CC Que están Muchas veces Entonces A lo mejor Puedes Dispelar ¿Vale? O sea Es un poco Más Difícil Porque con el Videbuff Lo ves Más Claro Pero Battleground Enemies Pues te lo puede ayudar Y otra Puede ser El Ose Control Que si tienes Tarjeteado O enfoco A algún compañero Pues vas a ver El CC Encima del objetivo ¿Vale? Si a mi me tengo Un Kindie Ahora mismo A mi Paladín En la barra de vida Esta que estoy señalando El enfoco Y la tarjet Nada más Veré un Kindie Un puño Y la dotación Entonces Si lo tenéis Señalado Al compañero Verás el CC Y podrás Dispelarle ¿Vale? Así que nada Gente Esto ha sido todo La habilidad en si No tiene mucho más que decir La animación es Algo así Azul ¿Vale? No tiene más Y dura 5 segunditos Y como digo Es magia ¿Vale? De pulgar ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado No sé por qué Se me ha petado de golpe El WoW Pero bueno Eso no importa Realmente no me tiene que mover Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y no os preocupéis Que aunque parezca que este vídeo No tiene Explicación O sea Explicación No tiene Guía Práctica De medicina de santuario Lo mejor Es que lo practiquéis vosotros Y en otros vídeos De arena Y demás Os fijéis Como la uso ¿Vale? Porque esta Esta guía De medicina de santuario Realmente No se puede hacer tal cual O sea Yo os puedo decir Como funciona Y como maximizarla O sea Como maximizar su rendimiento Pero realmente Para saber Como va a tener que ver gameplays Yo Perdona por el spam Tengo un montón de vídeos Y podéis ver como lo uso O bien Usarla vosotros ¿Vale? Y practicando Así que nada Es como Es como todo Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por todo Cualquier cosa me comentáis Y hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!